Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo más imágenes de los nuevos monoplazas para esta nueva temporada 1019 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, otra cosa que también sabemos es que ya comenzaron los test de la pretemporada 2019 en el circuit de Cataluña en Barcelona Y bueno, y también este mismo día coincidió con la presentación oficial del nuevo Alfa Romeo C38 para esta temporada 1019 de la Fórmula 1 Es el primer monoplaza que tiene Alfa Romeo en la Fórmula 1 desde 1985 Y bueno, ahora a continuación vamos a ver las imágenes de este nuevo automóvil que van a conducir esta temporada El ex de Ferrari, el finés Kimi Raikkonen y el italiano Antonio Giovinazzi Y ahora vamos a ver las imágenes Bueno, aquí podemos ver el auto cubierto por una manta roja antes de la presentación oficial Bueno, aquí podemos ver a los pilotos, a Kimi Raikkonen y Giovinazzi destapando el auto Bueno, aquí podemos verlo desde el costado derecho Como podrán ver, está mostrando uno de los alerones laterales Y parte de la trompa y uno de los neumáticos Bueno, aquí podemos ver a los mecánicos junto con el auto Aquí podemos ver a los pilotos al lado del auto Bueno, aquí podemos ver Aquí podemos ver el auto visto desde el costado izquierdo Como podrán ver, está mostrando lo que es, por ejemplo, el alerón, la tapa del motor, el neumático, el halo y todo eso Además, esta escudería tiene un nuevo auspiciador La marca de cerveza tailandesa Zinga Que es una que antes estuvo auspiciando Ferrari Ahora Alfa Romeo Y bueno, aquí podemos ver a uno de los miembros del equipo Posando con el, ese, no ese, uno de los miembros, bueno, ese es precisamente Frederic Fassure Está posando junto al monoplaza, junto con los dos pilotos Bueno, aquí podemos ver la parte frontal del vehículo Vista desde el lado izquierdo Bueno, aquí podemos verlo visto desde el lado derecho Pero mostrando las piezas de fibra de carbono Bueno, aquí podemos verlo también desde el lado derecho Pero esta vez mostrando uno de los neumáticos Aquí podemos ver a Kimi Reikkonen y a Antonio Giovinazzi junto al auto Bueno, aquí podemos ver Aquí podemos ver la tapa al motor del vehículo Bueno, ahí están precisamente Reikkonen y Giovinazzi Posando junto con sus cascos Y bueno, y esta última aquí de Frederic Fassure Junto con el monoplaza Y los dos pilotos Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao